No, 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 no Entonces muchachos ahorita les muestro Ya cuando acabemos de almorzar Les muestro cuando lo estemos quitando También voy a quitar A sacar de una vez las plantas a regar La planta que pongo allá La palma de una vez la voy a sacar a regar Y la Moisés y Yo con que todas las voy a sacar a regar El día que fui con mi mamá A hacer de comer allá Me dio fertilizante Fertilizante para las plantas y les puse poquito Para que me crezcan bonitas y para que se me pongan Fueron dosas de hojas y así A ver si funciona Entonces muchachos acompáñenme a un nuevo video El día está con mucho aire Como todos los días pasados Todos los días he estado haciendo mucho aire Y hoy está igual Muchísimo aire Aire y frío Miren muchachos el clima está muy airoso Miren también como se mueven mis plantitas Bueno ahorita no está tan fuerte como Otros días Ahorita apenas empezó el aire Pero al rato Se va a poner más fuerte Y ese aire está súper helado Muchachos ya vamos a almorzar Me hice dos huevos estrellados Así en tortilla Como si fueran tipos rancheros Poquito frijol Poquitos frijoles Y chiles en vinagre así ya partidos Y mi vaso de agua Bueno más que todo no lo he listo Y mi café Entonces muchachos Provecho para todas las que estén almorzando Comiendo o cenando Y hay que dar gracias a Dios Porque siempre tenemos alimentos en la mesa Muchachos ya terminamos de hermosa Ahora sí A ponernos a quitar el agua La estoy pensando mucho Pero ni modo Hay que quitarse Después me vengo a Aquí a mi realidad De ama de casa Mi tiradero Limpiar la estufa De coger la mesa Pero vamos a ver Cuánto tiempo hacemos En quitar el árbol Si hago mucho tiempo Pues nada más en el video Les dejo eso del árbol Y ya en otro video Les muestro Relimpiar la cocina Porque si se me hace Que voy a perder mucho tiempo aquí También quiero cambiar las cortinas Ponerle una vez Las grises que tenía antes Y pues quitar Los forros rojos esos Pues a ver Cuánto tiempo me ayudamos Continuamos con el video Primero voy a sacar Mis plantas A Regarlas Mientras quito el árbol Y todos oscuren Y luego ya las meto Vamos a empezar Con esta Que es la más pesada Pues ya puse a regar Ya rega todas las plantas Y mientras se escurren Voy a quitar el árbol Muchachos También les de aquí Miren porque también Ya voy a quitar ese árbol Miren ya se le terminó De quebrar la hojita A mi costilla de Adán Ya quedó nada más Este Pues a la mitad Pero pues ni modo Para eso le hechizo el filizante A ver si le salen más hojas Es que como que se Como que no No se estiran bien Miren como que se enroscan Bien curioso Entonces ahora Vámonos a A lo menos bueno Muchachos Vámonos a Vámonos a Vámonos a Vámonos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si te ha gustado este video. Suscríbanse. Denle like. Nos veremos para un próximo video. Bye.